Un grupo de jóvenes mujeres sostuvo un encuentro en el Auditorio Nacional, cada una de ellas exitosa en su campo. Mujeres de poca. Katia Echazarreta, Nuria Diosdado, Diana Flores, Paula Longoria, Elena Reigadas compartieron su visión sobre diversos temas como el éxito, el trabajo que hay detrás de éste, la maternidad y el apoyo entre las mujeres. Al hablar sobre lo que significa el éxito para ellas, las cinco coincidieron en que más allá de una medalla, de un logro, de un reconocimiento, está la pasión por ser todos los días lo que más te gusta ser. Paula Longoria, raquetbolista, campeona del mundo, la mejor en la historia. Y Nuria Diosdado, nadadora artística, ganadora de diversas medallas. Destacaron ambas que el apoyo de su familia fue fundamental para alcanzar el éxito. Mientras que para la primer mujer mexicana en ir al espacio, quien es Katia Echazarreta, y para Diana Flores, quarterback campeona del mundo en flag football, la clave está en no darse por vencidas. Elena Reigadas, por su parte, chef mexicana, considerada, escucha, la mejor chef femenina del planeta, por la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo 2023. Destacó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la maternidad y el trabajo profesional, todo de la mano de tu pareja.